hola cómo estás hoy te voy a enseñar cómo grabar automáticamente las sesiones en zoom primeramente nos vamos a programar una reunión aquí colocamos un nombre podemos colocar una descripción establecemos el tiempo de duración y en la parte inferior vamos a encontrar grabar reunión de forma automática habilitamos esta opción y podemos escoger entre guardar en la computadora o guardarlo en la nube en esta ocasión vamos a escoger grabar la reunión de manera automática en la computadora local y finalmente hacemos clic en guardar esta función es muy importante para aquellas personas que se olvidan presionar el botón de grabar y que cuando se acuerdan ya es demasiado tarde porque ya ha pasado más de la mitad de la reunión que están desarrollando de igual manera podemos hacer lo mismo dentro de la aplicación de zoom nos vamos a agendar ponemos un nombre colocamos todos los datos de la reunión y en la parte de abajo donde dice opciones avanzadas habilitamos la opción de grabar de forma automática de igual manera tenemos la opción de guardar en la computadora o en la nube finalmente hacemos clic en guardar una vez que hemos iniciado la reunión nos fijamos que automáticamente ya se está grabando la sesión de igual manera aquí podemos pausar o también podemos reanudar la sesión en la parte de abajo vamos a encontrar los mismos botones no hay que olvidarse que cuando estamos compartiendo los botones de pausar y detener se encuentran en la parte inferior derecha en los tres puntitos donde dice más hacemos clic ahí de aquí vamos a encontrar la opción de pausar y detener o podemos presionar la tecla al p y al r respectivamente cuando finalizamos la reunión vamos a ver que automáticamente se está guardando en la computadora que es importante no cerrar esta ventana para que la grabación sea adecuada y se guarde todos los archivos que se han generado una vez que hemos cerrado sesión automáticamente se nos abre la carpeta donde se encuentra el archivo que hemos guardado aquí nos interesa este archivo que está en formato mp4 podemos reproducir el archivo y ver la grabación de la reunión que hemos realizado bueno eso ha sido todo por hoy no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos de este canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y